Manny, ¿qué pasó ayer cuando llegaste al MGM? ¿Qué sucedió? ¿Te sentiste agredido y decidiste hacer algo especial para tus fans en Mandalay Bay? Bueno, decidimos hacerlo también en Mandalay Bay, encontrarnos con los fans, porque creo que al final es decisión de ellos hacerlo así en Mandalay Bay. Estoy contento porque muchos fans, especialmente filipinos, estuvieron ahí y fueron a apoyarme. Ayer dijiste a los fans filipinos, a los latinos y a todos tus fans que ya recobraste tu instinto agresivo. ¿Cómo fue que lo conseguiste? Bueno, entrenando, enfocándome en la pelea y enfocándome en Dios. Dios me ha dado este enfoque y determinación, así es que el instinto agresivo sigue ahí y Dios peleará por mí. ¿Será que noquear es la única alternativa que tienes para ganar la pelea? Yo tengo mucha fe en Dios. Gracias.